¡Vamos! ¡Galaxy Music! ¡Muy buen lleno, cabrón! ¡Galaxy Music! ¡Aguora! ¡Galaxy Music! ¡Se va a hacer muy bien! ¡Se pupa en lleno! ¡No hay meme más! ¡No hay meme más a lo que pasa! ¡No hay meme! ¡Aguí está la traición! ¡Ahora todo el mundo más arriba! ¡Sacando la paloma del cajón! ¡Aguí está la traición! ¡Aguí está la traición! ¡Mi mano arriba que se fue a ese pico de paloma que se fue paloma que en la directa que yo te lo cuento ven a conocerla que está allá ya que está aquí el contenido para ti este canal te representa no lo digo yo, lo dicen todos los que comentan de la paloma a la crianza también la competencia este es el lugar no digas que no la vestirá, se escucha por ahí que ellos están en una directa ¡Aguí está la traición! 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 ¡El hobby que te representa! ¡Más que un hobby es tu unión! Aquí está la traición Mi mano arriba que La KSB Aquí está la traición Paloma que se fue Paloma que otro Envío pa' que nadie te lo cuente Gerente, abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda Mi gente la aclara yo, yo te la aclaro Si ya tú sabes cuando se calienta No mientas Que cierran las puertas del cuarto Y reparto las menos cuartos Y sin permiso, truando a la puerta Aquí está la traición Al Capone de Baluja El Chubo de Borrotos Aquí está la traición Oye la Gambole Michael Cejito con Petrol Aquí está la traición La Tata El Tachete de Armandito Los Pejaduro de Frank Aquí está la traición Oye un Vesto con el Brinca Y un Hiro con el Reto Aquí está la traición Mi mano arriba que La KSB Aquí está la traición Paloma que se fue Paloma que otro Aquí está la traición La Galaxia, Mercenario, Elbran Ya tú sabes que es el líder nuevamente Con el Dandil, el Edward Que los que están son los que están Oye Juanca Los pateamos a los Jackie Chan Oye Rolsi, 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 Rolsi Y Santana que ya lejos viene por sí Se quedaron con las ganas No me da las ganas Te sigo teniendo Aquí está la traición El Metálico, Berrel El Apo y Demand Aquí está la traición El Jotan de Frank El Chapo de Leng Aquí está la traición Vamos familia 34 Agua, 34 de ripiado 24 de ripiado Alba te duro conmigo Murió Murió familia 34 de ripiado Uyuh Cómo Bur加 Pero El